Y hablamos ahora de Medellín, donde siete personas relacionadas con la estructura delincuencial Robledo fueron capturadas. Mediante cinco diligencias de allanamiento, las autoridades lograron la captura de siete integrantes de los grupos criminales La Torre y Beléncito Corazón, vinculados al grupo delincuencial organizado Robledo. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, agravado y homicidio. Estos criminales que venían realizando actividades como homicidios, extorsión. Entre los detenidos está alias Pipe de 26 años de edad, cabecillo de la estructura delictiva La Torre y Beléncito Corazón, alias Tino y tres integrantes del grupo delincuencial. Dos personas más fueron capturadas en flagrancia. Los otros delincuentes ya son coordinadores, realizan más actividades de sicariato, de cobro de extorsión, de amedrantamiento a los ciudadanos del sector. Por otro lado, en el occidente de la ciudad, delincuentes intentaron hurtar un vehículo de una empresa de valores estadounidense. En el lugar se desataron disparos entre los guardias y los victimarios, que podrían estar relacionados con un caso similar ocurrido hace dos años. Un guardia y un transeúnte resultaron heridos. Un perdón, un vamos! Un petto loco se desataron par losrados en la ciudad.